... ...educar en y para el conflicto y tiene que ver con fundamentalmente darnos cuenta de que los conflictos son con naturales que nunca vamos a acabar con los conflictos y que lo que no es con natural es la violencia de ahí que surja la educación en los conflictos que tenemos y para los conflictos que vamos a seguir teniendo aunque resolvamos un conflicto va a surgir otro, si seguimos vivos y conviviendo y el gran reto es aprender a convivir con los conflictos que tenemos y aprender a educarnos en una serie de herramientas para abordar los conflictos cuando apenas están empezando sin esperar a la violencia y de una forma positiva cuando un conflicto nos aborda cuanto antes y de forma positiva acaba desembocando en violencia más que recomendaciones hay una serie de habilidades que hay que trabajar que hay que desarrollar y luego hay una serie de herramientas por supuesto que sí las habilidades tienen que ver sobre todo con aprender a trabajar la confianza trabajar el respeto a construir la relación en los grupos cuando en un grupo no se ha trabajado previamente la construcción del grupo sino que se ha pensado que porque haya 25 niños en una clase son un grupo porque haya 15 personas trabajando en un espacio son un equipo de trabajo eso no es cierto hay que empezar trabajando la relación y la relación pasa por conocernos por confiar por respetar por apreciar pero luego hay habilidades sobre todo de comunicación hay que aprender a expresarnos hay que aprender a argumentar hay que aprender a escuchar activamente hay que buscar espacios para poder hacer todo eso porque a veces luego no hay espacios ni tiempos hay que aprender a tomar decisiones por consenso y luego hay herramientas además de estas habilidades hay herramientas que son importantes como son la herramienta de la prevención la herramienta de la negociación aprender a negociar la herramienta de la mediación es decir cuando no somos capaces de por nosotros mismos resolver un conflicto solicitar la ayuda de una tercera persona que nos ayude creando el espacio adecuado ayudándonos a mantener el respeto ayudándonos a respetar los turnos de palabra ayudándonos a descubrir no solo las necesidades propias sino también las del otro y a construir a que construyamos porque no es la tercera persona sino los protagonistas los que tengan que construir un acuerdo mutuamente satisfactorio pues que el tema de la paz y el tema de de la no violencia y de la justicia es un tema que nos ataña a todos y a todas adultos pequeños y que está en nuestras manos poder construir un mundo más pacífico y más justo que tomemos esa responsabilidad en nuestras manos que nos acompañan no 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 Gracias por ver el video.